¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, Gran Hermano VIP está casi casi confirmadísimo para septiembre y bueno, casualmente que salga ahora Mercedes Milá comentando algún reality cuando siempre se había mantenido en un segundo plano, casi casi tercer plano diría yo es decir, que no estaba intentando hacer comentarios en torno a nada y realmente que la veamos de repente comentando algo que sí, que puedes llevar, más o menos razón pero comentándolo con tanta vehemencia y con tanta soltura, en fin, ha sido muy crítica, muy dura vamos a ver qué comunicado ha subido a sus redes sociales sobre Arraf y sobre Adara pero a ver, no sé si es que lo que está queriendo con esta defensa de uno de los concursantes frente a otro no sé si lo que está queriendo es llamar la atención a los directivos de Telecinco como para decir oye, por cierto, Mercedes Milá sigue con nosotros, que la podemos llamar en cualquier momento hombre, yo siempre he dicho, es verdad que me siento mal lo de Rocío Carrasco, no lo entendí esa defensa absurda a una persona que no tiene sentencia me pareció extraño por parte de Mercedes Milá pero yo soy una persona que como no soy fanática de nadie se separan una cosa de la otra y como si a mí me dijeran que va a presentar el GH VIP yo creo que para mí sería una gozada porque como presentadora del Gran Hermano creo que es la idónea y me encantaría al menos por una ocasión volver a verla presentar Gran Hermano sea el VIP, el dúo, el anónimo, el que sea bueno mi gente, dicho esto, vamos allá con el comunicado que insisto es bastante duro y azota bastante a los que están siendo críticos con Arraf la incendiaria publicación de Mercedes Milá contra Dara por lo hecho a Arraf en superviviente Mercedes Milá reacciona implacable ante la dura palapa que se vivió en superviviente con Arraf Beno y Atiza sin piedad a Dara Molinero recordar que el vídeo que saqué ayer de que están pidiendo el cese de Carlos Sobera fijarse que a Carlos Sobera lo quieren y lo queremos muchísimo pero es verdad que hubo un aquelarre contra Arraf y nadie pudo pararlo, incluso él casi lo animó bueno y qué ha pasado aquí, pero queremos entenderlo pero en vez de decir, oye, Adara, ahí están mintiendo pero claro, interesaba más interesaba más que hubiera una que la recontra un concursante porque así se genera más interés y más audiencia para el siguiente episodio bueno, estrategias que están muy bien pero que realmente hay personas detrás de las estrategias y eso hay que mirarlo bueno, la gala número 14 superviviente de 2023 fue especialmente dura para Arraf Beno se enfrentó a una de las peores palapas en las que llevamos de edición por el desprecio y los ataques sistemáticos de todos sus compañeros a la cabeza una modosita Dara Molinero que incomprensiblemente ha dado un giro radical e irreversible a su relación con él y no hay quien lo reconstruya una noche altamente desagradable ante la que Mercedes Milá ha estallado en redes vale, y vamos a ir directamente directamente para que lo veáis vale, está la publicación de ella Mercedes Milá que ha puesto aquí varias fotos y dice lo siguiente ayer por la noche escribí esto lo escribo en caliente estoy viendo supervivientes estoy sufriendo la palapa todos con Arraf es insoportable es decir que ella lo escribió en caliente pero al día siguiente lo sube porque sigue pensando lo mismo y pese a estar en caliente al día anterior al día siguiente en frío le sigue apareciendo lo mismo que dijo en caliente y se atreve y lo sube vale, como diciendo es que no me retrato de nada y mira que lo escribí en caliente bueno, ninguno ha conseguido para mí dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante ninguno de Adara siendo auténtica vergüenza siento auténtica vergüenza una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y la defendía llena de razón de sus compañeros pero eso de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara porque es que yo todavía todavía no he visto y lleva totalmente la razón Mercedes Milá todavía no he visto y ahora me estoy empapando un poco más a ver que no lo estoy siguiendo 100% pero me estoy empapando bastante más para poder explicaroslo y no he visto dónde ha estado el cambio de Arraf es como Arraf está raro y te vas para allá y no sé de un día para otro y no sé qué no sé cuánto y ya no sé qué exigiendo una serie de cosas que digo de dónde se está sacando Adara ahora mismo esa animadversión por Arraf que no está haciendo nada malo y bueno ya entiendo se está acercando el final y bueno ya lo del Jonan patético el Jonan podía haberse mantenido neutral oye me llevo bien con Adara me llevo bien con Arraf Arraf quiero que entiendas que me llevo bien con Adara Adara quiero que entiendas que yo me llevo bien con Arraf vuestros problemas los tenéis que solucionar vosotros e incluso podía haber mediado pero no a él le interesaba también haber dicho mira nos quitamos Arraf de encima que lo vemos muy fuerte y así tenemos una una esperanza más de ganar yo ¿no? dirá él bueno y vimos una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial empezaron a defenderle con el arma que tienen la más potente los aplausos en plató y sobre todo sus votos Arraf era invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores ¿qué puede estar pasando? bueno ahí se entiende todo ¿no? Arraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España para mucha gente aunque hable un perfecto español siempre será un inmigrante bueno yo creo que esto ya no tiene nada que ver sinceramente sinceramente yo creo que aquí Mercedes Milá se excede igual que os digo que lleva razón en el resto del comentario creo que ahí se excede no creo que tenga que ver que sea marroquí inmigrante ni nada para que le estén haciendo esto igual que el año pasado se lo estaban haciendo a otra persona que no era no recuerdo no me puedo poner ahora ningún ejemplo pero bueno alguien que el año pasado fuera un poquito más machacado y a lo mejor era español o sea me parece absurdo no creo que vayan por ahí los tiros simplemente que quizás pues es un tipo que es verdad que es muy polémico la verdad las cosas como son y es verdad que me está sorprendiendo tras dos reality en los cuales fue muy polémico en este está siendo polémico pero no los está buscando él al menos yo no estoy viendo que los esté buscando él lo estoy viendo mucho más conciliador evidentemente desde los dos últimos reality a esta parte a Raz ha pasado por problemas físicos ha pasado por problemas psicológicos lo ha estado pasando muy mal engordó mucho recordad que era modelo mister no sé qué no sé si mister mundo creo que era y evidentemente pues lo ha pasado muy mal y eso lo ha hecho a lo mejor madurar puede ser y lo vemos más tranquilo evita las broncas quiere aclarar pero evita las broncas si os fijáis pero bueno ya más no puede hacer el chico bueno Mercedes Milad de Adara siento auténtica vergüenza Adara siento auténtica vergüenza una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentía hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y la defendía llena de razón de sus compañeros y claro dice ella ¿dónde está ahora el cambio? ¿dónde está ahora el cambio? ¿por qué ahora de repente ha pasado Adara de ser la defensora con argumentos de oye ¿qué es lo que está pasando con la Rafa? tal cual para dejarlo pero él no ha dicho eso no se ha querido referir a eso ¿por qué estáis hablando? siempre estáis metiendo caquita con a Rafa no sé qué y hombre sí es verdad que Adara con ese carácter que tiene era como que echaba un poquito para atrás al resto de compañeros y a Rafa pues bueno ha tenido momentos que han sido un poco más venévolos con él gracias a Adara las cosas como son pero ¿qué ha pasado últimamente? que realmente todavía a día de hoy como bien dice Mercedes Milad seguimos sin entender ¿qué ha hecho a Rafa para que Adara esté actuando como está actuando en que él ha fallado en que todavía no lo entendemos ¿no? y bueno ya lo de Jonan si lo de Adara es malo que puedo entender que se hayan parado ya con cualquier cosa es que no sabemos cuál es pero ya lo de Jonan es comerle el culito a Adara y decir bueno yo me posiciono y a Rafa bueno pin 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 con risita con palmadita o sea me ha parecido patético totalmente ¿no? bueno mi gente hasta aquí el vídeo me gustaría que dejaseis vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo